Música Desde el principio era muy compositor Más que sacarme muchas canciones Como nunca toqué muy bien en el colegio Hacía canciones, mis propias canciones Con los acordes que yo me sabía Y se fue dando como la beta de compositor Que en realidad creo que es lo que más me gusta hacer Lo que siento que he estudiado más Durante estos años para hacerlo mejor Música Me gusta escribir O trato de escribir cosas que me pasan Pero también que pueden representar a más personas En el sentido de Uno es súper terco Uno es de repente positivo O no quiere como aceptar que algo se acaba Y así es donde uno también termina arruinando cosas Por ejemplo Algo tiene su ciclo natural Y uno se aferra tanto a esto Porque es muy bacán Que no lo quiere dejar ir Y a veces hay que dejar ir Y esta canción Y esta canción representa también Ese dejar ir Ese aceptar Pero de verdad Con cariño Con de verdad que te vaya bien Estoy aceptando Con el dolor de mi alma Que lejos estamos mejor Y habla de lo espero de ti Porque el principio de la canción Lo que uno espera Es la parte más Un poco negativa De la separación Espero de ti Espero que vuelvas Espero algo de ti Que me retribuyas Es algo muy Hacia mí Es como del ego Quiero que tú Hagas algo para mí Eso es lo que yo espero de ti Y a medida que va avanzando La canción Siento que va evolucionando Ya lo espero de ti Que lo hagas por ti Espero que te vaya bien Espero de ti Que seas feliz Espero que Eso es lo que yo espero de ti Y estamos Tomando caminos diferentes Pero eso no quiere decir Que en el futuro No se vayan a volver a encontrar O que también No sea para mejor Y también la parte de la música Que me recuerda tanto a mi isla Donde siempre está Un poco como está hoy día Acá en Santiago Nublado Gris Llueve Hace frío de repente Entonces Hay harta melancolía Pero Y nostalgia Es como También me pasa que recuerdo Un poco a Ancud Y un poco la canción Igual es para Ancud Es como que me tengo Tengo que alejar de Ancud Lamentablemente porque Santiago es Chile En este aspecto Del arte Y bueno En muchas cosas Probablemente Y no es que yo esté de acuerdo Con eso Ni lo acepte Pero Tengo que hacer mi carrera Y estoy aquí Siguiendo mi sueño Y siendo feliz con lo que hago Pero también hay una nostalgia De haber dejado tu cuna Y creo que esta canción Igual En mi caso Toca Ese aspecto No solo De una separación De relaciones Sino que También También una separación Con el lugar Donde tú Que te criaste Como soy solista Tengo la ventaja De poder ir con mi guitarra A cualquier lugar Pero también Tengo un formato Con la banda Que somos siete músicos Que son puros músicos Muy talentosos Grandes amigos Muchos de los que conocí Cuando llegué a Santiago En el 2008 Son los que seguimos tocando Hoy en día Casi diez años después Y eso igual Es muy emotivo Si bien Es un proyecto solista La banda es muy importante Me encantaría poder viajar También He viajado mucho por Chile Con mi proyecto solista A tocar donde sea En pubs En teatros Con banda Sin banda A todos lados Pero me gustaría mucho Empezar a viajar igual afuera A extranjeros Argentina México Son algunos Algunos objetivos Que tengo A mediano y corto O sea A mediano y largo plazo Pero en realidad Lo primero Primero Que espero De mi proyecto Es mi disco Y poder saborearlo Al fin Al fin Porque Ha sido mucho trabajo Mucho sudor Mucha sangre Muchas lágrimas Y Siento que Se siente O sea Siento que va a estar plasmado En el disco Hola a todos Soy Carlos Azúcar De Ancuchiloé Y los invito A escuchar mi música Y ver todos mis videos Desde carlosazocar.com Y además A seguirme en Spotify Donde están Todas las novedades Que vamos a estar lanzando En estos próximos meses Como mi primer disco Olvidar Nos vemos Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí means looking para más To bello Que no Till going to be at